hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 bueno gracias a un suscriptor bueno suscriptora que se llama luisa un saludo que me hizo unas consultas sobre más o menos fue por el programa converti x a hd pero la pregunta era y escenarir los dos y era como que archivos o que porque ciertos archivos no le no se los aceptar el programa autoría en este caso voy a hacer una serie de vídeos para no confundirme mucho estas vamos a ir con pegasis respecto a autoring words de mp inc autoring words la cosa es así lo que yo tengo los vídeos de cómo preparar un menú ya sea para encores en nariz de estudio bueno vamos a tal vez descartar autoring words o después veré si hago uno desde cero también y el mismo convertidor hd la cosa aquí es que es lo que el programa pide para el programa de autoría más que todo para este pues armar nuestros discos armar nuestras autorías que es lo que se recomienda obviamente altamente que el programa pide para su compatibilidad y que no salga el disco de una vez o sea salga el disco sin tanto problema sin tanta pega sin cosas raras que de pronto nos salga disparado un mensaje ahí algo raro de hecho estoy ahorita con un con un suscriptor bueno va a reservar su nombre pero si es un problema que tiene con los blu ray resulta que el trabaja con en mac con en core pero este a la hora de encodear pues si usos otros programas ahí alternos que obviamente se sabe que por mac hay que usarlos y resulta que una sencilla autoría pues da problemas a veces ya es culpa de en core que es tan viejo y esas cuestiones son programas más nuevos y pues en core ahí comienza a ponerse como quien dice incompatible con pues a la hora de importarle esos archivos bueno entonces vamos a ir en secciones vamos a ver qué tipo de subtítulos pide pegasis para su autoría qué tipo de vídeo pistas de audio que es lo más común el menú lo vamos a poner por la parte pero pues vamos a explicar por encima el tipo de menú y espero que esto le ayude a todos y voy a hacer una serie de dos ya les dije respectivo para cada programa para no agrumar ahí que vengan todos juntos los puedo vivir en capítulos y todo pero hay que evitar eso así que este es el primero de todos aquí tengo el programa autoría abierto autoring words que están viendo aquí en autoring words van a decir bueno mira puso unos subtítulos por acá y si tiene un dividir un proyecto dividir autoring words cuando vamos a comenzar a hacer un nuevo proyecto ahí está la guía de autoring words prácticamente con el 6 de ejemplo de hecho tengo que desinstalar el 6 bueno yo los instale porque ya se venció lo que sucede es esto vamos a cerrarlo aquí un momento y tenemos este programa este es un programa encodeo hermano casi que todos los software de autoría tienen un programa hermano o un programa por donde prácticamente ahí vamos a pasar pues todos los recursos para que estén preparados para una autoría o sea tienen que entender todos los programas de autoría no tienen que encodear o sea ellos evitan el encodeo totalmente es compilación o sea lo que va a salir aquí es el disco por supuesto que habrá unas excepciones que sí que se yo un cartel de intro una cosa así bueno está bien eso tal vez pues si lo va a hacer un render rápido un smart rendering como este caso y pues hay cosas pequeñas tal vez sí pero en este caso la película no lo ideal es que ya venga la película preparada y lista ahora este programa cuando vamos a abrir un file vamos a ponerlo acá y estas son las opciones que nos da o sea todos los archivos soportados dvx avi mod mpg mpg m2p m2t ts bueno dvrs ms y aquí avi file avi mod y bueno aquí viene todo esto esto que viene bueno obviamente que se pone así entre comillas es que puede pasar algo verdad que puede haber una excepción ahí las comillas según el manual verdad no es esto no es hablada mía lo digo yo sea porque viene así con este asterisco como que porque el asterisco bueno el asterisco de entender que depende de donde venga sea no es lo mismo que preparemos un mpg 2 que se yo por premiere que por que son muy similares verdad yo no les digo que por vegas o por vídeo mastering words entonces eso es lo que va a entender que si va a recibir el mpg pero qué pasa si yo traigo un mpg construido por otro lado tal vez ya no me haga el full rendering me hace al revés no me haga el smart rendering me hace el full rendering entonces como que me vuelva ahí si me va bueno es un render y renderizado no no es un una transcodificación completa digamos si es una transcodificación no nos quiero enredar mucho en esto no es un encodeo que va a ser pero si hace como una lectura completa a todo el archivo otra vez y va a saltar las partes que como quien dice esta es más render en la salta y las que no pues hace full rendering eso es el caso full rendering verdad es más rendering la verdad que prácticamente va a saltar todo por alto más si viene desde el programa hermano vídeo mastering words entonces con qué trabajamos hacen para pegasis que usamos bueno eso es lo que voy a decirles a continuación yo sé que este programa ustedes pueden traer un mkv y podrían comenzar a convertirlo por acá parece mentira pero si se puede pero no no se recomienda para nada entonces lo que queríamos en este caso es vamos a hablar del vídeo verdad vamos a hacer este ejemplo digamos que tenemos de files y yo voy a arrastrar un archivo de vídeo aquí en este que tengo acá de una película cualquiera que no sea muy grande tengo un mp4 ultra hd esto creo que no lo va a agarrar bueno como les dijimos todo esto es lo compatible para acá y esto que viene acá que dice forzado a renderizar verdad si me traigo un archivo de estos de película o sea si yo me traigo convierto un archivo de estos me lo va a renderizar va a ser full render en sí o sí pero para el programa este destino que en este caso sería autoring words recuerden que ellos están pensando este programa está pensando en el programa destino de salida autoring words si van a tener un vídeo de estos que jay casi siempre yo lo he hecho y eso es lo que pasa que me hace un full rendering si agarro estos de acá pues jay más o menos pero precisamente para evitar esto vamos a agarrar un vídeo este mpg2 o mpg que es mi patio pues aquí vamos a agarrar ya les dije el mkv el avi el mpg2 el mp4 bueno vamos a agarrar el bendito archivo por acá le vamos a dar ok aquí nos dice las características de las propiedades del archivo que es esto que es esta información que está acá que siempre lo ha tenido estos programas y aquí estas opciones que tienen un disco un icono de un disco prácticamente esto va a estar listo para un disco el archivo que nos saquen por acá tenemos blu-ray el más común de usar es el dvd vídeo estándar mpg y el blu-ray mpg file esta parte de la pueden omitir si tienen ya un vídeo mastering world 6 o 7 porque ahí si es capaz de hacer avc blu-ray lo que lo que va a sacar es un archivo m2ts entonces esta parte la pueden omitir pero en el 4 que es el que tenemos parchado y el vídeo mastering world 5 que también anda parchado pues esto es lo que tenemos pero si ustedes sacan el archivo ya sea por acá o ya sea para un dvd ya viene listo para la autoría como quien dice se acabó nos va a sacar un archivo bueno aquí le damos las características doble pasada y la cuestión formato blu-ray 25 aquí en settings un blu-ray estándar 25 pero es un archivo que va a ir ya preparado para el blu-ray ya prácticamente listo para compilar este archivo es altamente compatible tanto con en core adobe en core compatible con siempre y cuando lo saquemos de muxiado verdad por aquí sacando las dos el audio y su vídeo por la parte o sea compatible con en core compatible con 2 studio compatible con escenaris compatible con como se llama este bueno también para hacer dvd si es que van a ser dvd compatible con en core compatible con dvd la pro o sea lo que sacamos de acá va a ser compatible casi que con cualquier programa de autoría casi que cualquiera entonces bueno el mismo autor en bolso obviamente eso es lo que se hace acá o sea no hay que complicarse la vida simplemente busquen un archivo y que salga a este formato en este caso blu-ray si no si se equivocaron delete aquí vamos a pestaña anterior otra vez acá y acá bueno digamos que es dvd bueno quiero un mpg2 quiero que sea 16 novenos doble pasada le damos select le damos aquí ok y listo automáticamente me pone un 3.2 pull down porque el archivo venía progresivo prácticamente entonces para que mantenga el progresivo pero con la velocidad estándar interna para un dvd hacemos lo mismo audio dividido separado y el audio por acá le damos las propiedades 192 un archivo muy pequeño bueno igual lo podemos sacar separado como dije compatible totalmente para un dvd en los programas que mencioné antes bueno entonces tienen aunque suene feo pero tiene que limitarse a este programa para Pegasys o sea si quieren compatibilidad total tienen que ese programa y se acabó ya si ustedes usan vegas usan premiere usan algo así pues no se extrañen entonces que este programa les ponga aquí full rendering y por a y por b les tiene tal vez puede pasar no digo que no pero puede tirar un error un error principalmente relacionado con el bitrate y ya puede pasar entonces con este programa pues así se trabaja igual para los first play o las extras que tengan ahí o más bloques de línea de tiempo pues así se trabaja esperemos que esto haya quedado claro aquí ya saben cualquier cantidad cosas negativas bueno que si es para un blu ray aquí bueno ustedes saben que siempre para encodeo pues además esperen que vaya a salir el video con un montón de pistas de audio aquí el audio tendrían que darle un tratamiento por aparte tendrían que importar entonces pistas de audio y le dan su tratamiento el audio lo más que podemos sacar por acá es PCM este no lo vamos a usar la verdad que este no Dolby Digital PCM puede ser multicanal o PCM perdón Dolby Digital o PCM que es WAP eso es lo más que podemos sacar por acá los subtítulos no se procesan por acá ahorita vamos a entrar a la parte de los subtítulos estamos solo en el video y ya estamos entrando al audio las pistas de audio ahora bueno tenemos un problema con Votoring Wars 4 quiero que les quede claro recuerden que este programa por defecto lo que nos hace en esto es aunque yo le de aquí rencodiar y toda esta cuestión vean como se pasa a bueno obviamente se pasa así porque estoy en DVD espero que me pase a a Blu-Ray me voy a ir aquí a a pasarme a esto de Blu-Ray Japón vamos a dejarlo así bueno vamos a traernos otra vez el archivo porque lo acabo de eliminar eeeh lo vuelvo a cargar por acá un archivo de video y van a ver el problema del este, el 5 bueno traemos este MP4 la verdad que estoy traiendo archivos que nada que ver lo que pasa es que si digamos que estamos importando un MP4 ya de este programa de de Video Mastering Wars Video Mastering Wars si nos puede sacar un MP4 perfectamente o es MP4 el problema que el programa de autoría que es Autoring Wars 4 solo nos va a sacar MPG2 Blu-Ray es lamentable pero así pasa no hay manera de cambiar esto vean aquí como se queda en MPG2 video y ahí no va a pasar osea el Blu-Ray va a ser MPG2 si o si no hay forma de que salga AVC bueno entonces para que tuvieran eso en cuenta y el audio las pistas de audio la compatibilidad solo va a ser Dolby Digital y PCN nada mas no nada de DTS ni TrueHD ni esas cosas todas esas cosas no van prohibidas aquí en Autoring Wars pero ya saben que pasa ahora los audios ya saben eso solo tenemos esos dos formatos Dolby Digital lo pueden sacar en cualquier programa de audio ya sea Audition Audacity bueno el mismo este mismo programa pueden sacar una pista de audio por eso ya no es muy conveniente la verdad que trabajan con programas exclusivos para audio este TFM Audio Tool pueden convertir en una pista de audio siempre y cuando esté sincronizada obviamente y no cualquier programa que soporte audio y ya esta y lo importan aquí aquí digamos obviamente esto es el audio tendrían que agregarlo vamos a ver doble clic acá clic propiedades el audio tendría osea son las pistas de audio que podemos tener acá ven entonces acá audio 1 y 2 o multi audio si tenemos multi audio pues aquí se nos está duplicando la pista 1 pero aquí podemos ir a buscar otra pista igual que siempre esté sincronizada y bueno que sea compatible con el programa de por si si la pista no es compatible la va a rechazar el programa no va a dejar que no la va a aceptar bueno y eso es todo eso es lo que pasaría con esto y tendríamos ya como quien dice el audio y el video ya tenemos las dos cosas falta el subtítulo osea que es lo que el pide para el subtítulo osea que se puede hacer y que no se puede hacer vamos a hacer doble clic acá o editar vamos a expandir esto un toque bueno antes de hacer todo el subtítulo todo el despelote vamos a hablar otra característica más antes de pasar el subtítulo porque es relacionada con el subtítulo de hecho voy a cerrar esto y voy a abrir el de hecho voy a cerrar todo me voy a ir aquí a un proyecto reciente que es de dividir no importa este que está acá no, no quiero salvar le dije que quiero salvar y no primero que todo así así cambio el formato no quiero salvar ok y voy a abrir el proyecto este que está acá porque si no creo que me queda en DVD si no quiero complicar la vida voy a ir a este proyecto no quiero salvar ok aquí cargo este DVD este DVD está en Smart Rendering ahora que paso acá ya les voy a explicar esto es otra forma de trabajar con este programa el DVD lo hice por DVD la Pro no quise hacerle el menú por ahí porque los menús tiene buenas características ya les dije que tiene muy se ve muy bonito esto que vectoriza los los gráficos del resalte y toda esta cuestión pero si tiene como una limitación parecido al mismo Autoring Wars o sea como que me acomoda las ventanas en cruz hace unas animaciones limitadas que se reinician cada vez que como un tienen un un loop ahí bueno son cosillas que no me gustan mucho pero ya tampoco puedo decir que son malas pero ya es como menos libertad para diseñar un menú se parece mucho a Arquitect a la hora del diseño del menú bueno lo que tenemos aquí van a decir bueno hacen se trabajó esto con todo y subtítulos y pistas de audio si porque usé esta vez Source Wizard que esto lo que hace es importar el contenido de un DVD importa todo menos los menús o sea puedo importar las extras intros o carteles que tenga por ahí y la película a veces pasa esto con los discos bueno esto lo hice por DVD la pro pero como hice los subtítulos de calidad como mostré en unas capturas que subí en mi whatsapp lo que quería era hacerle el menú por acá entonces digo yo lo que quiero es importar la película y le hago la autoría por aquí bueno esta es otra forma de trabajar con esto la película repito fue construida el DVD sin menú y sin nada pero si con subtítulos y los capítulos de la cuestión por DVD la pro entonces lo que hice fue import wizard localizo la carpeta marco este icono localizo la carpeta donde esta la película que fue lo que hice le doy next y bueno se trae pues comienzo a importar el disco le voy a decir que si quiero importarle los capítulos le puse que no porque los quise resignar por acá entonces ahora voy a ir a edición y aquí donde estamos una película portuguesa ahí esta es de rescatadas pues si tengo la película acá imágenes se ven un poco macabras pero son películas de rescate verdad son de estas que no está el DVD oficial bueno entonces voy a la película acá y lo que yo quería hacer era pues rescatar los subtítulos digamos yo me voy a una escena ahí vea ahí están los subtítulos los subtítulos son importados directamente de DVD la pro y como este programa es full rendering los subtítulos no los va a tocar para nada lo que sé es que hay que asignarles el 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 y Blu-ray, obviamente que si tienen pistas DTS no las va a importar, las deja de lado, pero importaría igual los subtítulos del Blu-ray y la película, y bueno, y dos pistas de audio en este caso, que es lo más que soporta si fuera el Autoring World 6 pues, serían hasta 4, igual con los subtítulos, serían hasta 8, esa es la parte negativa del 4, que solo 2 y 2 pero bueno, en este caso me sirvió que era subtítulo en inglés, subtítulo en español, de hecho si vamos al apartado subtítulo ahí se van a mostrar, ven, con solo con solo hacer clic, no tengo que marcar la ventanita porque si no, esto es agregar simplemente haciendo clic acá, para ver donde están los pues los dos archivitos de subtítulo presentes, nada más bueno, ya vimos ese apartado vamos a ver ok para seguir hablando de esto ok, eso es la forma del más rendering, ahora si vamos a ir a los subtítulos como vamos a explicar que requiere este programa para subtítulos bueno, esta es la parte engañosa del programa, porque ahora verán que pasa, el programa aquí en este momento no me voy a dejar usar ni un solo subtítulo porque ya están cargados por defecto así que ahora si, toco la esto no se recomienda, toco el la palomita aquí en la ventana le voy a dar edit menu y dice importar subtítulos ahora aquí vamos a hablar de estos formatos ok, xml subtítulo file y lo que más se trabaja aquí es srt o subtítulo ripiado este que dice subtítulo que está con un con un asterisco igual el xml si funciona, ya lo cargué y se hace por subtítulo edit y él tiene una opción ahí que dice autor in words si no me equivoco o ya no me acuerdo bien que decía pero si funciona se trae el subtítulo por ahí y nos da la característica autor in words y si, trabaja bien entonces por ese lado me gustó pero no les quiero complicar la vida lo que hace mucha gente es subtítulo ripiado carga aquí el rip y pues le damos un formato de subtítulo o si el mkv ya lo contiene pues también van a aparecer por acá pero recuerden solo dos pistas tienen que tener cuidado a la hora de elegirlas el mkv sería elegir los subtítulos pero no el resto de los archivos pero no recomiendo eso la verdad que traigan el subtítulo ripiado como es el como se debe trabajar en el programa no con mkv y ya les dije subtítulo ripiado recuerden el unicode que el unicode va a ser este problema que no se vea itálico y estas cuestiones unos caracteres ahí en los subtítulos es lamentable pero esto ya lo tiene Autoring Wars no se puede cambiar lo tiene Autoring Wars lo tiene en Core pero así trabajarían sencillamente y funcionarían creo que ahí quedó el tutorial de cómo preparar los subtítulos ahí quedó pero bueno obviamente que tienen que estar sincronizados y pero no pongo cómo se actualizan esta cuestión porque ya les dije esto está en un tutorial nada más que sepan que ese es el subtítulo que acepta el programa o ya sea por medio importación que es el caso este de que solo se visualizan por acá pero no hay que hacer nada más o sea en otras palabras 0,0 y no ya lo demás pues ya no hay nada que hacer es la compatibilidad del programa le damos salida y listo tenemos un disco funcional ya sea DVD o Blu-ray y se acabó otra cosilla que bueno esto es para como quien dice el relleno de los menús recuerden que acá bueno estoy trabajando con la plantilla pero yo vengo acá y si yo quiero dejar que este menú se esté animando una cuestión cuestión así es que no he hecho el tutorial del menú desde cero de Autonium Wars así que no quiero meterme en ese punto pero igual se trabaja con archivos MPG2 ya sea para DVD o Blu-ray con la medida estándar 1080p 72480 para un DVD y 16 novenos ya viene así el menú por defecto y este 1080p 1920x1080 para un Blu-ray y nada más se pone el menú cíclico pero ya después explicaré ya pues esto de armar el menú y los audios lo cíclico y toda esta cuestión pero es el mismo material y pues obviamente que pues el menú hay formas diferentes de trabajarlo ya saben que esto es un PNG que está editado obviamente está contenido en archivo PSD y los background al menos este que es una imagen pues es un PNG que se trabaja en Photoshop y luego se importa por acá se importa como una imagen estática y se reemplaza doble clic en el fondo y listo bueno señores vamos a dejar este tutorial acá bueno es como un video guía de que es lo que soporta el programa recuerden verdad pueden omitir nada más el MPG2 por el AUVC en caso de Autor in World 5 Autor in World 6 eso es lo único pero ya lo demás es lo que exige el programa para que trabaje totalmente bien sin problemas sin que se esté guindando cosas raras que me salió un mensaje que el audio falló aquí porque hay gente que yo he visto que intenta traer un MP3 y lo quiere convertir a ese 3 en medio de o sea por medio del programa de autoría y no se puede o sea dan errores a veces funcionan a veces no estos errores para que sepan yo los cometía yo no es que estoy aquí desaviondo diciendo que ya ya sabía no no yo he venido inocentemente a agarrar el MKV iba con MP3 y todo contenido claro iba haciendo la conversión y pronto salta algunos no salta de error pero claro que queda malo definitivamente queda malo de hecho las películas ya con VLC las proyectaba y me salían así como unas con unas dimensiones rarísimas que yo no había metido yo dije que es esto me salió el tamaño del MP4 y no debe salir como un DVD mal hechas trabajos mal hechos pura casualidad de pura suerte son compatibles se puede ver en el DVD todo pero está mal hecho ya en el computador como se agrandar uno toma la captura y sale más grande que el DVD estándar está malísimo bueno vamos a dejarlo aquí ya el otro va a ser como más directo a lo que vamos ese fue el primero así que tiene más explicación de la cuenta pero ya en este caso en Core vamos a ir a lo que vamos como quien dice muchas gracias por ver el video y hasta luego lo que vamos a ver